Saldo de 3 muertos y al menos 18 lesionados dejó un volcamiento de autobús registrado a las 5 de la mañana de este viernes 18 de octubre ocurrido en la carretera federal número 15 tramo Bicam en Palme. El percance se registró mientras el mencionado autobús circulaba de sur a norte proveniente del estado de Oaxaca y llevaba como destino la ciudad de Tijuana, Baja California. En la unidad viajaban varios jornaleros que eran trasladados para trabajar en los campos agrícolas de esa fronteriza ciudad. Fue en el kilómetro 88 más 800 donde el conductor de la pesada unidad perdió el control del volante para posteriormente volcarse con las lamentables pérdidas humanas, además de daños totales en el autobús ejecutivo de la empresa Tierra del Sol. Autoridades informaron que los heridos fueron trasladados a un hospital de Guaymas para su atención médica. Lista completa de heridos y fallecidos en www.chécatelo.com Las noticias como a ti te gustan.